El dinero que ya había invertido se quedó. Ajá, los 10 pesos se quedaron. 10 se quedaron, y volvía. Ganaste 3 mil, ya tenías 13 pesos. Pero eso seguía ahí adentro, trabajando, yo no lo saqué. Ok. Porque lo malo de ellos es que ellos te juegan con la psicología. No lo saques. No lo saques, te lo ganaste, pero no lo saques, deja que haga más. Entonces realmente lo que yo gané, nunca lo gané, o sea, fue... O sea, tu enojo es que lo pudiste haber sacado. Yo creo que nunca lo pude haber sacado. O sea, ahora ya crees que nunca lo vio. No, porque resulta... ¿Ahora qué sucedió? ¿Es muy difícil cobrarlo? Se supone que no. Porque cuando tú vas a ingresar, obviamente tú le preguntas eso. Oye, pues qué onda, ¿cómo lo cobro? ¿Y cómo pago? Y te dicen, oye, pues... Pasas el dinero de la empresa al wallet, a la billetera electrónica, y de ahí tienes una tarjeta, y con la tarjeta puedes pagar a cualquier lugar. O sea, no es físico, pero tú puedes pagar. Y puedes transferir. Ah, ok. ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Un banco? Exacto. Exactamente, pero en línea. Ajá. Entonces, pues no se escucha nada mal, no tiene límites de transacciones, lo puedes hacer a cualquier hora, puedes meter la cantidad de dinero que quieras, entonces dices, oye, pues no suena mal. Porque cuando yo quiero un banco y si quiero meter, no sé, 100 mil pesos, pues el banco me va a preguntar de dónde lo saqué, y me va a cobrar el impuesto, y capaz me cierra la cuenta si meto tanto dinero de una vez, y luego si lo quiero retirar no me lo van a dar luego, luego. Ajá. O sea, hay bancos así, pues entonces, cuando te ofrecen esto, uno que tal vez tiene otra mentalidad de inversión, o otros gastos que tienen que hacer, o pagos mucho más grandes, como quien me dice, oye, pues no suena tan mala idea, ¿verdad? Te convencen. Exacto.